Entonces, con ustedes, brother, a la cuenta de Hip Hop, empieza Will. En realidad, Will, brother, es un MC que yo le he animado a concursar porque quería enfrentarse siempre con la high school. Dijo, qué putas. Un aplauso para Will, por tener bodas, hermanos. Un aplauso, buena onda. Empieza Will, a la cuenta de Hip Hop, todos conmigo. Hip Hop. Hip Hop. Este micro reedició el tiempo porque estamos teniendo problemas con el micro. Estos cables. Bien, tenemos al mundo muy pre-doso largo. Y a tu hora. Y a tu hora. Y a tu hora. Un aplauso. Un aplauso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!